¿Quieres saber si te va a tocar MIUI 13 en tu dispositivo de Xiaomi? Entonces, sí, 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 este es tu video. Yo soy Macatec y comenzamos. Ya sabemos que MIUI 13 está, ¡ay, qué cerquita que está de aparecer oficialmente! Y tenemos una lista muy completita de los dispositivos que al parecer recibirían la nueva actualización. A priori pareciera ser más de 80 dispositivos. Vamos aquí a mencionar uno de los más importantes, de los más relevantes. Y ojito, algunas ausencias, dispositivos que fueron una tendencia en ventas, incluso líderes en ventas en cierta época, no van a recibir esta actualización. Pero eso no es todo, porque además te voy a mencionar algo sobre las novedades que van a venir con MIUI 13. Así que mírate este video completito. Primero, vamos a partir con la lista de Xiaomi de la familia. Xiaomi completa disponible. Recordemos que si bien la marca, la empresa principal como tal es Xiaomi, hace no mucho tiempo atrás, ellos hicieron una subdivisión de como sus marcas, por decir así, como por ejemplo Redmi. Esa es otra lista de dispositivos, pero sigue siendo parte de la familia integrada de Xiaomi. Una lista muy suculenta que estás viendo en este momento conmigo, seguramente. Tenemos, por ejemplo, Xiaomi Mix 4, tenemos el 11T Pro, tenemos el 11T, Mi 11X, Mi 11X Pro. Bueno, la familia C en general va a recibir la nueva actualización de MIUI 13, incluido el Mi 11i, por supuesto. El Ultra, obviamente, el Pro, el 11 Lite. Equipos de gama media muy buenos que van a recibir, por supuesto, también esta actualización. Xiaomi Mi Fold, tenemos el Mi 10i, Mi 11 normal, por supuesto. El 10S, el 10T Pro, 5G, tenemos el 10 Lite también está incluida en esta maravillosa lista. Tenemos el Note 10 Lite, Mi 10 Lite, tenemos el Mi Note 10, tenemos el Xiaomi Mi Note 10 Lite, por ejemplo. Estas versiones que saca Xiaomi, ¿por qué saca tantas versiones de los modelos? Me quedo así. Suscríbete. Suscríbete. Aquí tienes ese botón sensual. Suscríbete. Y acá tienes otro mejor. Tenemos Xiaomi Mi Note 10, ya lo dije, Mi Note 10 Pro, Mi Note... Mi Mix Alpha, tenemos Mi 9 Pro, ojito, Mi 9 Explorer. La siguiente lista es la familia Redmi. Aquí están quizás los dispositivos más jugositos donde la mayoría compran equipos porque son equipos más baratos, más accesibles. Aunque dentro de la gama Mi, por supuesto, que hay varios. Pero la línea Redmi, sobre todo la Redmi Note, tiene el histórico de ser una de las mejores recomendaciones, por ejemplo, en gama media. En este caso tenemos Redmi Note 11, por supuesto, recibe actualización, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10. La gama Redmi Note 10 en general, la verdad, 10S, 10 Pro Max. Tenemos el K40 Pro, K40 Pro Max, K40, así quitas el Redmi Note 9T, ojito. El Redmi Note 9T recibe Miui 13. Tenemos el Redmi 9T. ¿Por qué me sacas estas variantes? Redmi Note 9T, Redmi 9T. Weón, es increíble. Increíble las variantes que saca Xiaomi con sus equipos, por eso tienes tantos bugs, queridito, porque no puedes con tantos. Redmi Note 9T, 5G. Tenemos el Redmi Note 9T, por supuesto, solito. El Redmi Note 9T Pro, obviamente, chicos. Versión 5G que va a recibir actualización. Redmi K30S, K30 Ultra, Redmi 9 Prime, 9, 9A, 9C, Redmi 10, el Redmi 10X en general. Pero aquí uno de los más suculentos, el Redmi Note 9 Pro, el normalito. También tiene actualización a Miui 13, así que el Redmi Note 9 Pro que yo tengo acá guardadito para recibir y lo vamos a testear. Y lo vamos a testear muy bien. Tenemos el Redmi K30 Pro Zoom. K30 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 9. En general, la gama Redmi 9 y Redmi Note 9, todos esos que son equipos principales que hoy día se siguen comercializando mucho, son equipos que van a recibir esta actualización. Hacemos ahora a la familia de los Poco. Tenemos el Poco, ¿qué Poco? ¿Qué poca actualización para los Poco? No, fue un mal chiste de palabras, lo sé, fue súper mal chiste. Poco M2, yo ni este monedro ni lo conozco, el Reloaded, Reloaded. ¿Cómo se pronunciará? Reloaded, ni siquiera lo conozco. Poco M2, Poco X3 Pro, este por supuesto que sí lo conozco, lo he visto. Un equipo muy suculento en ventas, NFC también, equipo muy bueno, muy accesible, de verdad que es un equipo muy barato y te lo recomiendo por si acaso no lo has visto. Poco F3, X3 NFC, Poco X3 Normal, M2 Pro, M2, F2 Pro, X2 y C3. La siguiente que tenemos es la familia de los Black Shark, 4plo, plo, 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 me convertí en China, 4plo, es el 4plo. Black Shark 4 Pro, Black Shark 4, 3pro, 3, 2pro, el 2, el 3S también. Para terminar, vamos a mencionar algunas ausencias que si no te diste cuenta, hay algunas muy importantes que aquí no van a estar buenas. Sobre todo para mí, una es que les dio el trono como el teléfono más vendido, si no recuerdo, el 2020. Estoy hablando de que el Redmi Note 8 Pro, si te fijaste, no aparece en la lista. La gama 8 se va a la basura, fue a la basura. Tenemos el Mi 9 Lite, que tampoco va a recibir Mi UI 13, así como el Redmi 8, el 9T Pro, el 9T, Mi 9 SE, Mi 9, Mi Mix 3, 5G, Mi A3. Tampoco van a recibir Mi UI 13. Y ya que sabes si tu teléfono va a recibir o no Mi UI 13, pues te va a interesar entonces saber qué novedades va a recibir tu equipo. Porque si no, para saber si conviene actualizarlo o no a Mi UI 13 o quedarte en la versión que tú estás actualmente. Para eso te dejo un video aquí completito donde te enseño todas las novedades que van a venir con Mi UI 13. Pero además, aquí te va a salir un botoncito naranjote que puedes apretar, dale ahí con el botoncito y te vas a poder suscribir. Aquí te va a salir un video recomendado, pero primero suscríbete y luego videito. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.